Cada día que pasa presumes un poco Gritando tu triunfo Cada día que pasa compites mi amor Con los dueños del mundo Tal vez aún no lo entiendas Que el cielo es de las aves Y el suelo es muy tuyo Tal vez aún no lo entiendas Que la vida te tiene un destino muy duro Prepara tu caída Donde tú ya no sabes Donde tú ya sospechas que puedes caer Solamente las aves Dominarán el cielo Y bajarán el suelo una y otra vez Prepara tu caída Porque una vez abajo No volverás arriba Ni volviendo a nacer Y sigue presumiendo Mija Al fin y al cabo Del suelo no pasa Cada día que pasa Miras para abajo Creyéndote mucho Y cada vez más arriba Te sientes mi cielo Pisando mi mundo Una vez más te digo No vueles tan alto Que el suelo es muy duro Una vez más arriba Una vez más te digo Que vuelen las aves Que abajo es muy tuyo Prepara tu caída Donde tú ya lo sabes Donde tú ya sospechas Que puedes caer Solamente las aves Dominarán el cielo Y bajarán al suelo Una y otra vez Prepara tu caída Porque una vez abajo No volverás arriba Ni volviendo a nacer ¡Suscríbete!